En un dos por tres invento una canción Que si calculamos más la diversión Nos trae el cantarla, nos dará infinito Y nadie podrá restarnos la emoción El cantar unidos, todos como amigos Bajo el cielo azul, que pinta los mares De siete colores, como en Providencia Cuando hace calor Toc, toc, ¿quién es? Rega el suelo de Colombia con mi canto Para que no pares de sentirte bien Toc, toc, ¿quién es? Rega el suelo de Colombia con mi canto Para que no pares de sentirte bien Así que mueve tus pies Chicos, les voy a contar un chiste Toc, toc, ¿quién es? Abraham, ¿quién es? Abraham, si no me dices quién es, no abro Toc, toc, este baile está como para un toc, toc Digo, para un tic toc Hey, yo, my friend I want you to say Que aunque haya problemas estaremos bien Everything's alright Everything's so nice Porque estamos juntos sin importar why Toc, toc, ¿quién es? Rega el suelo de Colombia con mi canto Para que no pares de sentirte bien Toc, toc, ¿quién es? Rega el suelo de Colombia con mi canto Para que no pares de sentirte bien Así que mueve tus pies 13. Somos más de lo que quieres Rega el suelo de Colombia con mi canto